Venga, dice, calcula un número que al restarle un cuarto y elevar el resultado al cuadrado coincida con un cuarto ¿Cómo? Aquí se han tangado Ah, vale, vale Calculo el número que al restarle un cuarto y elevar el resultado al cuadrado coincida con un cuarto Qué fuerte, ¿no? ¿Tú sabría hacer esto, no? ¿Vas a ver de los productos notables o no? Fuck No puede ser, ¿eh? Esto era cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo Ahora Un cuarto al cuadrado es 1 partido de 16 menos 2 entre 4 es 1 medio Y ahora tengo que como dicen por ahí mal dicho quitar los denominadores Los denominadores no se quitan se simplifican pero bueno Aquí es como si viera un 1 y el mínimo común múltiplo es 16 Y yo hago 16 entre 1 Bueno, lo voy a hacer como Dios manda Yo lo hago así Yo pongo el mínimo común múltiplo multiplicando cada uno de los términos Y luego hago esto Divido y luego multiplico 16 entre 1 16 por x cuadrado 16 entre 16 1 por 1 1 16 entre 2 8 por x 8 por x Luego 16 entre 4 4 por 1 4 Ahora el 4 pase y me queda 16 x cuadrado Menos 8 x El 4 pasa restando Y me queda una ecuación de segundo grado Preciosa Me queda 64 Más Raíz de 256 Este es el reino de los informáticos La raíz de 256 16 8 más 16 24 Una solución es 24 entre 32 Y la otra es menos 8 entre 32 Todo el mundo sabe que esto es 3 cuartos Y esto es menos un cuarto Entonces voy a ver 3 cuartos menos un cuarto Al cuadrado Es 2 cuartos al cuadrado Que es un medio al cuadrado Que efectivamente es un cuarto Toma ya No me pongas a cara Yo sé lo que estás pensando Me da igual